El diputado Rolando Cuellar dio a conocer que este martes ha recibido dos nuevas denuncias contra la gestión del ex gobernador de Santa Cruz contra Rubén Costa por lotear predios del parque industrial de Santa Cruz y entregárselo a empresarios. Rolando Cuellar también mencionó que va a buscar de recuperar estos dineros que se han robado en Santa Cruz. También ha dicho hoy hay una pelea, hay una pelea entre logias. Esto es cierto, hay una pelea entre estos dos grupos que se están peleando. Aquí se están manejando sus intereses, aquí hay un interés político entre ambos, pero lo cierto es que aquí la verdad que los dos grupos se están metidos en todos estos actos de corrupción que han ocurrido pues no solo ya ahora, ya prácticamente están en todas las instituciones públicas. Primero era el tema del municipio cruceño, ahora están en la gobernación. Ah, entonces, ¿y qué estará pasando con la actual gestión de Fernando Camacho? ¿Qué cosa habrá? Ahí también hay muchas sorpresas a esto. Yo sé que tarde o temprano se van a dar a conocer lo que viene ocurriendo. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto el diputado Rolando Cuellar. Cuando es daño económico al Estado, se tiene pues que castigar. En este sentido, hay muchas pruebas contra la señora Angélica Sosa, que están los testigos protegidos, que han declarado textualmente que la señora Angélica Sosa tiene más de 1.200 ítems fantasmas. Y hay muchos elementos de prueba. Están la lista de los ítems fantasmas, están los contratos ilegales, están los testigos donde testifican todas estas irregularidades de la señora Angélica Sosa. Y este es un tema histórico ante la justicia, porque por primera vez se mete preso a un corrupto, a una corrupta en la historia de Santa Cruz. Nunca se había metido a una alcaldesa corrupta en la cárcel. Yo creo que la justicia es un claro ejemplo que está trabajando muy bien. Por ejemplo, esto es una advertencia para todos los funcionarios públicos que cualquier funcionario que no trabaje honestamente, que no le roga al pueblo cruceño, todo el peso de la ley se le va a venir encima. El tema de Angélica Sosa es el robo del siglo XXI. Es el robo monumental. Realmente, como cruceños nosotros, nos sentimos vergüenza de estas autoridades que han robado de frente, han asaltado al municipio de Santa Cruz. Y yo creo que el Ministerio Público tiene muchos elementos de prueba donde se le tiene que dar detención preventiva. Diputado, ¿cuáles son concretamente las pruebas que pueden certificar que en el periodo de Rubén Costas, ahora sí conversando sobre el caso Publicidad Fantasma, se han desviado recursos que estaban destinados para la pandemia en la campaña política de Rolly Aguilera. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, mi persona se va a personar a esta denuncia de la gobernación en la gestión de Rubén Costa, artículo 151 de la Constitución, fiscalizar todos los recursos que vienen del Estado para hacer obra. En ese sentido, nosotros nos vamos a personar y vamos a pedir la aprehensión de Rubén Costa, de Rolly Aguilera, de Manuel Saavedra. Realmente, ellos gastaron más de 700 mil bolivianos en publicidad digital que cuando esos recursos eran de fondo de COVID-19. Imagínense, atentar con la salud pública de los cruceños cuando esa plata era netamente para la salud. Con tanta plata desviaron para publicidad digital más de 700 mil bolivianos. En ese sentido, no solamente se tiene que investigar este caso de los 700 mil bolivianos, sino toda la gestión de Rubén Costa, los 15 años que tuvo en la gobernación de Santa Cruz. Porque usted ha visto el hospital de tercer nivel que está en Montero, lo dejó a media construcción, no hay equipamiento, pero tanta plata sacaron de salud. No compraron vacunas, no compraron respiradores, pero ahí está. No le interesó la salud de los cruceños y desvían a SPOC digital. Es una corrupción y un daño económico al Estado donde tienen que responder estas tres personas. El fiscal general del Estado, el señor Lanchipa, ha informado en el curso de las últimas horas que se está emitiendo, seguramente en las próximas horas, una alerta migratoria para el ex gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Ahora, usted decía, diputado, que hay que investigar en profundidad qué ha sucedido con las gestiones, porque este es un tema muy grave, ¿no? Primero se está conociendo ítems fantasmas, la relación de personas que cobraban o utilizaban sus nombres o les daban una parte del dinero y el resto, quién sabe, a qué manos fueron a parar. Y ahora se está conociendo también este caso que está en investigación, que seguramente dará con los responsables, de publicidad fantasma, utilizar plata de ítems fantasmas para financiar campañas electorales. ¿Usted cree que es posible determinar a través de la Fiscalía y dar con los responsables, en estos casos, será posible entender para la gente en Santa Cruz cómo ha sido el manejo económico que se ha dado? Porque, claro, es un escándalo, diputado, que salta y que se está manejando a nivel nacional de una manera muy rápida. Aparecen también otros elementos, otras instituciones. ¿Qué más hay que investigar en la gobernación, en la alcaldía, cree usted? Mire, esta mañana me visitaron a la Brigada Parlamentaria cruceña y me dejaron dos casos más en la gestión de Rubén Costa. Uno, el tema del parque industrial, la gobernación de Santa Cruz, Rubén Costa, habían loteado y dándoselo a unos empresarios, que eso están las pruebas que me han entregado, me han entregado de 40 hectáreas de la cárcel de Palma Sola y el señor Rubén Costa había loteado 20 hectáreas y lo habían urbanizado. Nosotros esta mañana nos siguen lloviendo las pruebas contra el gobernador, ex gobernador Rubén Costa, donde nosotros hemos convocado al equipo jurídico para evaluar todas estas pruebas para abrir otra demanda penal o adherirlo o reabrir un proceso penal. Y ahora nosotros invitamos a la población que cualquier acto de corrupción en la gestión de Rubén Costa, como esta mañana han venido a entregar a nuestras oficinas, la vamos a recepcionar, vamos a revisar con el equipo legal y vamos a recuperar los recursos de los cruceños con tanta plata. Imagínense, podíamos equipar el hospital de tercer nivel que está en Montero que quedó inconcluso, podíamos construir un hospital de cuarto, de quinto nivel, podíamos equipar un hospital de los oncológicos, niños con cáncer, que es una necesidad de los cruceños para que estos delincuentes se estén robando la plata de los cruceños. Nosotros vamos a ser muy drásticos, vamos a dar con todo el peso de la ley todo acto de corrupción. Diputado, el señor Rolín está cuestionando que se esté conversando, que se esté sacando este tema ocho meses después de asumida la gobernación por Luis Fernando Camacho. ¿Hay alguna intención política detrás de esto más allá de que se compruebe o no que realmente estos recursos se hayan desviado para esta campaña política? Lamentablemente fue la derecha cuando lo acusan, cuando lo pillan en fragancia, si no se enferma, dice que es persecución política. Si no es persecución política, dicen que están mal de salud. Es la típica de la derecha que ya lo conocemos. Son cobardes para asumir su responsabilidad. En ese sentido, seamos reales. La gobernación de Santa Cruz viene después 15 años al señor Rubén Costa gobernando Santa Cruz. Él ya tiene una estructura consolidada. ¿Usted cree que los funcionarios de Rubén Costa iban a denunciar a su jefe y todavía aún seguían? El nuevo gobernador que asumió, lógico que ha estado cambiando lugares estratégicos de alguna secretaría, algunos cargos para pillar estos actos de corrupción. Lo mismo pasó en el gobierno nacional cuando asumió nuestro presidente Luis Arce Catacora. Estaban varios del gobierno de pacto de Yanine Añez y ha pasado un proceso de seis meses para sacar a un 50% y falta sacar todavía alguno donde se va a sacar. Lo mismo si ha tardado ocho meses el señor Camacho es porque estaba inculcada todavía la gente de Rubén Costa protegiendo estos actos de corrupción que hoy se va descubriendo y qué cosas más irán a descubrir. Diputado Rolando Cuellar se comenta la gente comenta ya que hay una guerra de logias no lo sé usted que vive en Santa Cruz nos podrá hacer una lectura para comprender mejor en el resto del país lo que sucede porque en este caso de los la publicidad fantasma denuncia el partido de Luis Fernando Camacho creemos en contra de demócratas de Rubén Costas y entiendo que había una cierta afinidad en su momento entre Luis Fernando Camacho y Rubén Costas que ha pasado en esa línea delgada que ahora los separa y claro uno se pregunta también y cuál fue la fiscalización que realizaban los concejales durante ese periodo que por lo menos hasta donde se conoce no no denunciaron este tipo de hechos mire es clara la pelea de las dos logias que hay en Santa Cruz ustedes han visto en el municipio de Santa Cruz hay una logia y la otra logia pertenece a la gobernación en este sentido los casos de este fantasma han sido involucrados Zaguapá y CRE y al citar a los gerentes de Zaguapá ahora se ataca a demócratas es clara la pelea entre las dos logias que realmente están involucrados y las dos logias en el acto de corrupción ahí yo creo no me extrañaría que cayeran fraternidades de comparsa porque las comparsas han estado muy de cerca están con las logias estaban con municipios estaban con la gobernación de Santa Cruz y en la investigación que va a seguir haciendo el ministerio público yo creo que van a llegar hasta las logias van a llegar hasta donde los los comparseros que estaban metidos en los 21 días del bloqueo bien diputado muchísimas gracias por darnos también más detalles sobre este nuevo caso de publicidad fantasma gracias diputado buenas noches muchas gracias romanet un saludo y vamos